Se nos fueron 15 días del mes de enero en qué quieres hacer en este 2020 para que tu vida sea completamente diferente. Lo que sí es cierto es que necesitamos subir de nivel, necesitamos ganar nuevas habilidades, necesitamos estar más enfocados, necesitamos vibrar de emoción por nuestra pasión, por lo que nos gusta hacer y necesitamos más disciplina. La disciplina es la que nos va a encaminar en esa rectitud de que queramos o no queramos hacer las cosas. Hay que hacerlas para que veamos un resultado. Así que si te sientes a esta hora del partido, te sientes un poco desanimado o desenfocado, trata de entender que esto es solo el principio de cosas grandes que van a venir. Casi siempre cuando ya estamos a punto de lograr muchas cosas importantes, empieza un desánimo, empieza el desenfoque, empieza a querer mirar por otros lados porque nos desesperamos y perdemos la paciencia. Cambiar sí es fuerte, pero necesitamos hacer cambios. Necesitamos hacer las cosas completamente diferentes a como las veníamos haciendo porque si no vamos a seguir iguales. En todo lo que hagas siempre tienes que marcar la diferencia. Si esperas que el tiempo vaya pasando, a ver qué ocurre, vas a vivir desesperado todo el tiempo, no vas a crecer y te vas a mantener siempre en la mediocridad. Aquí el primer requerimiento de la acción es, y es una de las cosas que aprendí recientemente, es la ambición. Nunca nadie nos enseña a ambicionar, a ampliar esa visión que tenemos en nuestra mente de las cosas que queremos, de los sueños que tenemos o de las ganas de cambiar nuestra vida o de vivir o de hacer, de tener, pero mucho más allá de lo que hemos venido pensando. No habrá acción sin ambición, ambición de hacer algo, esa pasión y ese entusiasmo para hacerlo. Ver ese big picture, esa foto final que nos va a decir si allá es donde yo voy a ir y ver la satisfacción y lo grande que es para ti lograr todo eso que ambicionas. Si miramos a nuestro alrededor nos vamos a dar cuenta que todo está creado porque alguien tuvo una ambición. Alguien tuvo ambición de hacer edificios, de hacer puentes. Yo cuando veo los puentes para mí uno de los clics más grandes que vienen a mi mente cuando pienso en ambición son los puentes porque me parecen tan impresionantes, sobre todo aquí en Nueva York, esos puentes que son tan grandes, tan majestuosos y cada vez que paso de una ciudad a otra solamente por un puente me impresiono de saber que eso lo pensó alguien, lo hizo alguien. Ayuda a mi mente a que no debo desmayar y ambicionar y pensar en cosas así. El creador, todo comienza con la ambición. Al no tener claridad de todo lo que queremos, no cambiamos, no hay metas, no aprovechamos desarrollar nuestras metas este año. Y si así se te fueron estos primeros 15 días de enero, así se te va a ir todo el mes de enero y cuando vengas a ver el primer trimestre y así sucesivamente. Aquí la idea es que tomes acción desde el día de hoy y empieces a cambiar esos hábitos y empieces a cambiar esos paradigmas mentales para que empieces a pensar y a ambicionar en todas las cosas que quieres lograr y a moverte inmediatamente a que mañana sea un día completamente diferente a lo que viviste hoy. Si te sientes mal porque tienes 10.000 deudas o esos días grises cuando vives en climas tan fuertes como los que vivimos acá en Nueva York, obviamente no vas a poder desarrollar esa habilidad. Primero trata de monizar. Por ejemplo, yo pongo siempre una canción que me gusta mucho y la canto y me encanta y me animo y elevo mi nivel de energía y de allí empiezo a hacer mi ejercicio de ambicionar. Porque si esperas hacerlo cuando te sientes mal, créeme que esa ambición no va a ir para ningún lado. Te vas a quedar exactamente en donde estás. No te limites y ten tus propias ambiciones. ¿Cuáles son esas ambiciones que te van a sacar de la cama, que te van a mover esos días grises y que te van a sacudir ese cuerpo para que empieces a lograrlo? Y escríbelas, escríbelas para que no las olvides. Recuerda lo grande que eres y entrena tu mente. Eso es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer. De entrenar la mente porque no estamos acostumbrados. Así que es un nuevo hábito que tenemos que darle a nuestra mente para empezar a ambicionar, a crecer, a creer que todo eso que vemos en nuestra mente puede ser hecho realidad. Y si eres mujer, no olvides, saca el mujerón que hay en ti. Si te gustó este video, dale like, comenta y compártelo con alguien que sepas que lo va a necesitar. Vamos todos ya a aprovechar todo lo que nos queda de enero porque aún hay tiempo de lograr nuestras metas, sueños y de ambicionar.